El Quinteto Cuerdas del Alma se ha presentado por estos días en nuestra capital. Vamos a conversar ahora en nuestro estudio y Luis Javier García, quien es su director, viene acompañado esta tarde por Joel Perestriana, quien es el director provincial de Cultura en Santo Espíritus. Bienvenidos a nuestro programa, es un gusto contar con su presencia esta tarde. Y cuéntanos un poco Luis Javier, porque el Quinteto es de una formación reciente. Sí, somos un formato creado el pasado diciembre del 2023, pero debutamos este año en febrero, un periodo muy corto en el cual hemos desarrollado profesionalmente en nuestra carrera, porque somos recién graduados además. Todos son muy jóvenes. ¿Cómo seleccionan el repertorio? ¿Cuál es la intención que tienen ustedes? El repertorio lo seleccionamos de diversos géneros, ya sean géneros españoles, cubanos, americanos, pero todo dentro de un plano de música de concierto. ¿Y habitualmente dónde se presentan en Santo Espíritus? Habitualmente cada tercer jueves de cada mes, en la peña de música de concierto, en la biblioteca provincial de nuestra provincia, Santo Espíritus, y además tenemos una peña propia junto al corazón que organiza la HS. O sea que han comenzado muy bien estos muchachos y realmente la provincia tiene a excelentes exponentes de nuestra música, Joel. Sí, así es, Sandra. Yo creo que Santo Espíritus tiene joyas en la música, es así. Santo Espíritus tiene alrededor de 123 agrupaciones musicales, de ella 19, que constituyen por su valor patrimonial y por los valores que defienden, constituyen la jerarquía artística de Santo Espíritus, que son 19 unidades artísticas subvencionadas. Y dentro de ello está el coro de clave, que es donde está la génesis de la trova en Santo Espíritus. Tenemos ese teto espiritual, tenemos el coro vocal y mago, tenemos trigo, trovadores. Es muy rica en Santo Espíritus la música que se defiende. Estarán en, creo que es junio de este año, celebrando el aniversario de la Villa. El 4 de junio cumple 510 aniversario Santo Espíritus, la cuarta Villa de Cuba. Recientemente, en el mes de enero, cumplió también el 510 aniversario Trinidad. Y en esos preparativos estamos, también para celebrar junto a todo nuestro pueblo, ese 510 cumpleaños de nuestra Villa de Yayao. Bueno, Cuerdas del Alma se presentó como parte de la gira que realizó Reinier Mariño por todo el país. Cuéntanos de esta experiencia, Luis Javier. Sí, pues como parte de la gira que realizó el maestro Reinier Mariño, comenzamos sus conciertos en Santo Espíritus, gracias a su invitación, que nos contactó a través de las redes sociales, fue algo increíble. Y realizamos tres conciertos en Santo Espíritus, primero en el teatro principal de nuestra provincia, después en Trinidad, compartimos escenarios y terminamos la gira en Guayos, Cabayguán. Luego, más reciente, nos trasladamos para La Habana, y aquí hemos hecho varias presentaciones, como en la Casa Natal de José Martí, como en el Tempo Habana, y otros lugares. Y muy importante que intercambiamos en la Madre de Roldán, el conservatorio, recambiamos con los estudiantes, mostramos cómo desde las academias se puede defender la música que allí se enseña. ¿Tienen redes sociales para poder seguir a la agrupación? Pues sí, en Instagram nos encontramos como Cuerdas del Alma Oficial, y en Facebook como Cuerdas del Alma. Entonces, ¿los esperamos nuevamente aquí en la capital próximamente? Sí, ya próximamente tenemos pensado una presentación en el bar Tempo Habana. Entonces, nos haremos eco de esta presentación, nos avisan, por favor. Y bueno, Joel, muchísimas gracias por visitar, Hola Habana, por compartir con nosotros esta tarde, por supuesto. Antes de finalizar el programa, vamos a volverlos a escuchar, y es un gusto tremendo que hayan accedido a esta invitación. Muchísimos éxitos. Gracias por estar aquí. Nosotros vamos a una pausa, y enseguida estamos de vuelta.